Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Natalia González Boruel, estudio la licenciatura de fisioterapia y voy en quinto semestre. Hoy les presentaré sobre las técnicas manuales para la disminución de dolor en rodillas. Primero que nada quiero hablarles un poco sobre el dolor de rodilla, dado que el 80% de las personas que sufren dolor es un dolor de rodilla. Aunque este dolor puede afectar a cualquier persona de cualquier edad, las rodillas dolorosas son más comunes a medida que envejecemos, debido a su uso y el desgaste al que someten con el paso de los años. Especialmente si se tiene sobrepeso, ya que esos kilos de más añaden presión a las articulaciones o también si practicas algún deporte. De hecho, los atletas y corredores son particularmente propensos a sufrir lesiones de rodilla. Por esto es que veremos unas técnicas de terapia manual para ayudar a aliviar estos dolores. Primeramente tenemos lo que es la tracción. Esto consiste en separar dentro de unos límites fisiológicos las dos caras de las articulaciones y esto ayuda a que haya una disminución de la presión entre las estructuras, aliviando así el dolor, por ejemplo, de un espasmo muscular por mantener la extremidad en una posición de confort o descanso y al momento de la atracción se previene esto ayudando a relajar los músculos. También ayuda al estrenamiento de tejidos blandos y a la movilización de la unión articular. Como se muestra en las fotografías, hay diferentes maneras de hacer una atracción. Tomando en cuenta que debemos bloquear el fémur ya sea en sede de estación y así jalar hacia abajo, el bloqueo es en la camilla o silla permitiendo la atracción de la articulación o con nuestra mano bloqueando el fémur directamente y jalando con la mano contraria. Se debe realizar de manera lenta tanto al inicio como al regreso y el tiempo puede variar dependiendo del aguante al paciente, pero generalmente con uno o dos minutos. Las contraindicaciones que debemos de tomar en cuenta es cuando el movimiento esté contraindicado o tenga una lesión aguda, inflamación, hipermovilidad o inestabilidad articular e hipertensión descontrolada. También hay ciertas precauciones que debemos también tomar en cuenta como enfermedades estructurales, ya sea tumor, infección, artritis reumatoide o osteoporosis. Ahora pasaremos a la siguiente técnica que es la de Jones o puntos gatillo y es una técnica antiálgica de inhibición muscular que se usa para el tratamiento de contracturas, puntos dolorosos, y los puntos sensibles de la musculatura mediante el posicionamiento pasivo de la articulación con acortamiento del músculo con el fin de relajar el espasmo de los músculos contraídos. Estos puntos sensibles generan dolor a la pulsación en esa zona exacta y los puntos gatillo desencadenan dolor a distancia del lugar presionado. El éxito de esta técnica radica en la precisión de localización de estos puntos. Una vez pulsado el punto, se moviliza la articulación hasta encontrar el ángulo en el que desaparece el dolor. En esta posición se mantiene una presión sostenida durante 90 segundos. Durante el tratamiento ya se puede sentir una mejoría y se aplica en la mayoría de traumas agudos o donde la manipulación es desaconsejable por tensiones musculares. También se puede emplear repetidas veces y no tiene contraindicaciones. Pasando a la siguiente técnica, hablaremos de la técnica de energía muscular, la cual aprovecha la contracción activa y voluntaria de la musculatura del paciente en una dirección controlada y a una intensidad variable, enfrentada a una determinada resistencia aplicada por el terapeuta. Esta se emplea para tratar músculos acortados o espásticos, para fortalecer las estructuras musculares debilitadas, reducir edemas, recuperar la movilidad de una articulación, relajar musculatura hipertónica, los estiramientos de músculo y fascia y mejorar la función musculoesquelética y también ayuda a la circulación local. Si el paciente, por ejemplo, no puede hacer la flexión completamente, le pediremos que flexione hasta donde pueda y de ahí empezaremos a trabajar. Ponemos nuestra mano en la parte distal de la tibia, donde la otra mano sostiene y se le pide al paciente que empuje hacia la extensión, mientras hacemos resistencia por 8 segundos y al terminar hacemos la flexión y se hace ampliando el rango del movimiento. Para hacerlo al contrario, por ejemplo, a la extensión se hace lo mismo, pero al contrario, entonces en vez de empujar para hacer extensión, se empuja para hacer flexión y luego se hace la extensión. Sus contraindicaciones son si hay dolor excesivo, si hay fragilidad de tejidos, si utiliza corticoesteroides, anticoagulantes, infecciones, tumores o enfermedades metabólicas. Ahora hablaremos de la liberación miofacial. Es una técnica de terapia manual que se centra en el dolor que se cree que surge de los tejidos miofaciales. Las membranas resistentes que envuelven, conectan y sostienen los músculos. Algunos beneficios de la liberación miofacial es que corrige desequilibrios musculares, aumenta el rango de movimiento, disminuye las tensiones y dolores musculares, aumenta la eficiencia neuromuscular, mantiene la longitud funcional del músculo y disminuye la tensión en las articulaciones. Durante la terapia de la liberación miofacial se localizan las áreas miofaciales que se sienten rígidas y fijas en el lugar de las elásticas y móviles bajo la presión manual ligera que afloja el movimiento restringido, lo que produce indirectamente una reducción del dolor. Por ejemplo, se pone una mano en la parte proximal de la tibia del paciente y la otra mano se coloca en la parte distal del fémur encima de la rótula, quedando el fisioterapeuta con los brazos cruzados y el paciente hace respiraciones profundas mientras el fisioterapeuta genera una presión ligeramente en un sentido craneal y caudal. Y entre las contraindicaciones está la toma de corticoides, fracturas recientes y diabetes. Ahora, por último, veremos la técnica de TRUST, que se utiliza para movilizar una articulación que no se está moviendo como debería. No son técnicas agresivas ni peligrosas siempre que se hagan por personal especializado, porque se deben respetar los límites de movimiento de las articulaciones sin poner en riesgo otras, incluso las mismas estructuras afectadas. Es un impulso breve, seco, de corta amplitud y muy rápido, que busca provocar un cambio en la biomecánica de la articulación a la que se aplica, actuando sobre mecanismos articulares y neuromusculares que fijan el patrón disfuncional, de esta manera restableciendo el equilibrio en la función metamérica. Algunas de sus contraindicaciones son sobre una articulación con fijación interna quirúrgica, huesos o articulaciones con estabilidad comprometida, fractura aguda, hematoma o absceso óseo intramuscular. Esta técnica especialmente es muy delicada porque si no se hace bien puede quedar peor el paciente de como vino y tener una lesión más grande de con la que llegó. Y bueno, por último algunas de las conclusiones es que pues estas son algunas técnicas que realmente se utilizan para reducir el dolor de una manera pues momentánea y efectiva. Sin embargo, deben llevarse a cabo otros ejercicios complementarios para llegar a un procedimiento seguro y así el paciente note un mayor grado de mejoría. Se debe acudir a un profesional ya que estos procedimientos de no ser realizados por personal capacitado pueden ser contraproducentes y causar un efecto contrario al esperado. Bueno, muchas gracias por escucharme. Esto ha sido todo.